Es hora de hablar de Roberto Carcelén, nuestro esquiador nacional que radicaba en los Estados Unidos pero que regresó al Perú para realizar no solamente o explotar su imagen mediática con labor social. Roberto Carcelén se ha tomado un año sabático pero quiere trabajar también ayudando a los más necesitados. Roberto Carcelén es un esquiador de fondo y hombre de negocios que vive en Estados Unidos. Su esposa lo introdujo casualmente en el mundo del esquí. Sí, Roberto, ya no quieres practicar deporte, ahora te dedicas a la fundación, labores administrativas. ¿Qué está pasando contigo? No, el deporte siempre está ahí. Lo que sucede es que ahora estoy, tuve un compromiso con el Perú y era desarrollar un tipo de ayuda y la estamos haciendo por intermedio de la fundación que ahora ves, que se materializó. ¿A qué se debe esta fundación y qué es lo que hace? La fundación tiene mi nombre, es Roberto Carcelén, y tiene la misión de promover oportunidades de superación, donde desarrollo de chicos que no tienen acceso a educación, por intermedio de lenguaje de programación y deportes. Y por una casualidad de la vida, mi esposa una vez me llevó a esquiar y tenía 36 años en ese entonces. Y sabes qué, lo aprendí rapidísimo, me encantó, encontré la pasión y me di cuenta que tenía mucho potencial para ese tipo de disciplina. Y no pasó, pasaron tres meses hasta que terminé, pasaron tres meses de que aprendí y entré en una competencia local y terminé cuarto en la general. En enero de 2009, Carcelén fue el primer peruano en competir y clasificar a los Juegos Olímpicos de invierno. Fue también el abanderado de la delegación peruana. Al parecer, el 2015 será un año para que su cuerpo descanse. Mientras tanto, pone todo de sí enseñando a los niños en la fundación que lleva su nombre. Sí, lo que sucede es que también en los últimos 10 años me sobreentené, entrené. Entrené demasiado y perdí mucho peso y ahora lo estoy tratando de ganar para poder empezar desde cero. Estoy reseteando prácticamente mi cuerpo. Hoy era una excelente oportunidad para mostrar que el programa no se rinde y dar un buen ejemplo a los jóvenes. Y eso es lo que estamos plasmando ahora acá en la academia. Roberto Carcelén participó en las Olimpiadas de Nanjing, donde protagonizó una de las grandes hazañas de los Juegos Olímpicos de invierno Xochitl 2014. El peruano llegó a la meta a pesar de tener dos costillas fracturadas y se ganó el reconocimiento mundial. Tras llegar en último lugar, pero portando con evidentes gestos de dolor, la sagrada bandera blanquirroja. Carcelén suele visitar asentamientos humanos para dialogar con jóvenes y niños, porque los deportistas deben ser un ejemplo a seguir y aconsejar a las nuevas generaciones. Algo que tal vez muchos deportistas deberían hacer, ¿no? Roberto Carcelén tiene la vida asegurada, no tendría de repente ni siquiera por qué volver viviendo en los Estados Unidos, pero él lo hace, su vocación de ayuda lo hace y aprovecha justamente la imagen que tuvo en su participación en los Juegos Olímpicos de invierno de Xochitl para trabajar con los menores y con los más necesitados. Gracias, Roberto Carcelén, por todo lo que haces por nuestro país.